hola cómo están vamos a empezar a pintar esta casa que por dentro tomando este vídeo para ver como son los colores que tiene no van a ser diferentes casi es el mismo color aunque la sala comedor y este pasillo el color no cambio si ven aquí el color es idéntico nada más en estos cuartos va a cambiar el color color amarillo y en este otro estos son los que tiene ahora ahorita estamos pintando el techo y se van a cambiar estos colores por azules bueno ya les enseñaré el próximo vídeo a ver cómo quedó vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver